vale pues estoy se escucha he tenido que cerrarlo estoy arrancando otra vez yo creo que ha sido de la cantidad de soldados que han venido por mí dirían esto no te lo pasas tú vamos vamos a echarte una mano y ha dicho todos muertos vale estamos en jerusalén bueno al menos se nos ha guardado lo último que hemos hecho así que vamos a intentar otra vez la de la de los asesinatos que íbamos muy bien salvo que no hemos cruzado con el grupo ese y la han tomado con nosotros no sé si cuando eso quedarme quieto y ponerme a rezar a ver si me dejan en paz es que es horrible a ver está aquí buah la paz sea contigo maestro has visto cuantos templarios hay en la ciudad me han ordenado matar a cuantos pueda antes del funeral de tu última víctima Mayadín estoy seguro de que si fuera un chupantero acabarías enseguida mientras buscaba los templarios he aprendido mucho así que compartiré contigo la información cuando vuelvas vale vale el otro estaba por la otra calle vale lo veo no vale aquí también te veo me ha pillado esta vez voy a luchar a ver vale vale de frente no puedo que me pillan bueno estoy lentillo vaya hombre se ha metido ese por medio vamos a matarlo ya se lo quedan dos estoy por hacer primero madre mía la paliza que me está dando este otra vez y ahora han venido más yo esto no me lo explico ya se lo quedan dos vamos vamos a ver vamos a ver mira voy a salvar al ciudadano este de aquí me voy a quitar objetivo del medio venga hasta ahora portero me voy a la Vamos, pues nosotros vamos a seguir matando. Voy a limpiar un poco, a ver si así se nos quita esto un poco de soldados. Hacemos también la de figoneo, que esa es rápida, es simplemente escuchar. Y ya está. ¡Hola! ¡Hola, qué hostia! ¡No! ¡No! ¡Gracias muchachos! ¡Para que mis hijos fueran tan valientes como tú! Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. La de Fiboneo. No. Men de Fiboneo. ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Y eso? ¿Me han disparado? Vale, vamos a ver Aquí Y escuchamos ¿Los has visto? No, pero he oído rumores ¿Es cierto? ¿Hay caballeros cruzados en Jerusalén? Lo sé ¿Y? Son diferentes de nosotros Visten mejor y llevan adornos más caros Pues... Deberíamos aliviarles de su carga Han acampado cerca de la ciudadela de Daní Junto al cementerio ¿Para asistir al funeral? Eso parece Visitemos su campamento Mientras le muestran sus respetos Bueno, Roberto Nuestro objetivo Asistirá a un funeral Perfecto Nos quedan tres Y solo veo dos Quiero hacerme el reto este Del asesinato Ya hemos fallado dos veces en el mismo Vamos por aquí Lo mismo de antes Vale Voy a... Voy a otro Voy a hacer una ruta diferente esta vez Es por aquí, creo A ver Vale Vale Vale, tres Marcha atrás, marcha atrás Que nos pillan Tu, 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 tu Cuatro Vale Ve al quinto Lo veo ¿Listo? Creo que por aquí no era Pues sí Verá que no me lo hago por el tiempo Vamos Vamos Solo estar ante ti Es un regalo de Dios Te diré lo que sé De los hombres de Roberto Están bien preparados Para luchar Combatir a varios al tiempo Es una locura Es mejor dejar que te persigan Y volver para golpearles Pero qué poco respeto Por mi parte Pretender enseñar a un maestro Cómo luchar Perdóname, maestro Vale O sea, es mejor huir Si se pone la cosa chunga, ¿no? Vale Aquí vamos a tener Follón ¿No? ¿No? Venga, el último Ya está Me quedan dos Pero no veo el otro, ¿eh? Ah, mira dónde está Vale Vamos a hacer primero este Este reto Por aquí ¿Dónde está el responsable? No deberías estar aquí Márchame No, por favor No te vayas Unas monedas Todo está tranquilo Tal vez Tarik haya visto o oído algo Le encontrarás cerca de aquí Ve a verle A ver qué sabe Vale, hay que llegar Vamos a ver Vamos Vamos Uf Tenemos poco tiempo, ¿eh? No Y si lo hacemos de esta forma No llegamos No, no va a llegar Vamos a tener que repetirla Cuatro No, 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 no Nada Estaba ahí Pero como no están persiguiendo Nada Bueno, es fácil Vamos a limpiar Y ahora lo volvemos a probar No, 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 no Vamos Vamos a ver Cinco me quedan Si no hubieran más Tres Dos Ahí ha venido uno más Dos más Vale, ese está ahí Así no veo Vamos Vamos Vale Vale Bueno Bueno, el fallo en Mier Es relativamente fácil Se puede llegar rápido El caso es que no te detecten Vale 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 Bueno 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 Ese salto te lo podía haber ahorrado Por aquí Vamos Vamos Venga Venga Venga, vamos He encontrado algo que te satispara Órdenes para la guardia de Roberto El mapa que he hecho muestra dónde colocará a sus hombres Dale un buen uso Vamos Vamos a salvar primero al ciudadano y después hacemos el interrogatorio Y ya vamos encarando el asesinato, ¿eh? Vamos rapidito Vamos 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 ¿Tú qué? Vale, me queda interrogatorio Venga Que deja mi amigo Ya está Vale, pues ahora Ha escuchado el interrogatorio No hay mal en su corazón Aprovechemos esta oportunidad Iniciemos un diálogo Envendemos errores Juntos Podemos por fin hacer realidad La eterna y ansiada promesa De la paz Debemos ser fuertes Y ser valientes Hemos de encontrar el valor Para mirar cara a cara A quienes antes Fueron nuestros enemigos Y llamarlos ahora amigos Los cruzados Han venido a Jerusalén Ofreciéndonos una oportunidad Acabar con la violencia Poner fin a la guerra Unamos nuestros esfuerzos Y no les demos la espalda Vale, le voy a pegar ya Tal cual Hablas de paz Con palabras vacías No Digo la verdad ¿Por qué iba a mentir? Eres un templario Sí, lo soy Eres un mentiroso Y un farsante Como tu maestro ¿Dónde está? ¿Qué pretende? Solo busca la paz Lo juro Y sus actos Lo prueba Un cristiano En el funeral De un musulmán Queremos acabar Con la guerra Solo porque ahora Os conviene Pero nuestra meta Es noble La tierra Estará unida Bajo nuestro estantar Unida por la guerra Quedéis esclavizarlos Es la mejor solución No, no lo es Mientras vivamos Mis hermanos y yo Jamás lo conseguiréis Vale Supuestamente siguen faltando Ah, míralo Donde está Vale Vamos para allá Vamos a salvar Al último ciudadano Y ya sí Encaramos la última prueba Antes del asesinato Hola Bueno, a ver si no vienen muchos Y acabamos pronto Y acabamos pronto La verdad que creo que esta Esta parte ha sido de las que Menos atalaya Y menos ciudadano Hemos tenido que salvar De todas las ciudades Creo que ya es En plan Habéis tenido ya bastante ¿No? Vamos a acabar ya el juego Venga Venga Queda el último Bueno, venga Paso Uy, no he llegado ese Bueno, pues Cuarentas horas Cuarenta horas Me ha llegado a pasarme El primer asesin Con Con todo Dando vuelta Espérate Voy a A limpiarme Primero esto Porque Si no No me van a dejar Tranquilo Otro más Si te cagas Otra vez Bueno, me vaya a dejar ¿O qué? ¿O qué? Así pues Te pido dos favores Primero Mata a los arqueros Y luego No se lo cuentes a Malint A cambio Veré si averiguo Los planes de Roberto Vale Pues a matar a arqueros Pues esto si va a ser Complicable No tenemos tiempo Buah Pues ya no han pillado En fin A ver que vengan aquí Bueno Tengo que volver A reiniciar ¿Ya? ¿Ya? Venga A ver Creo que ese es uno Buah Pues ya está Vale Un segundillo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién podría hacer? ¿Quién podría hacer? ¿Quién podría hacer? Vale, pues ya estamos Vamos a activarlo otra vez A ver si ahora podemos Tengo que, a ver ¿Cómo enfocar a ese? Porque yo creo que ese es uno Pero es que no... A ver Vamos a ver, déjame Cambiamos la cuchilla Subimos Vale Uno menos Vamos intentando ir con cuidado Vale Por aquí tiene que estar otro Ahí está Uf, por los pelos Vale Creo que es ese otro No, es aquel A ver A ver Vale Venga Venga Nos queda el último A ver Que está por aquí A ver si no tardo mucho Vale Listo Misión completada Misión completada Pero intentaría mezclarme Con los eruditos Que seguramente acudirán No es la forma más rápida De acercarse Pero sí la más segura Vale Entre los eruditos Pues vamos a hacerlo ya Vamos al asesinato No se te permite estar aquí Márchate Que sí Que sí Que ya me voy Que llevo prisa Por ahí Por aquí Está hacia allá Hola portero Pues nada He terminado ya La misión Sencilla Secundaria Antes de Oh tío Del asesinato Vamos ya A la casa Asesinos Para que nos lo manden Y Y vamos a cumplir Ya el último Asesinato El de Roberto Ahí está Ahí está la casa Asesinos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sé los pasos del enemigo Comparte tu información Veamos qué se puede hacer con ella Roberto y sus templarios están aquí Han venido a dar su último adiós a Mayer Asistirán a su funeral, así que yo también ¿Qué hacen los templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir qué intenciones tienen Aunque haré que confiesen Los ciudadanos están divididos Muchos quieren matarlos Pero otros creen que han venido a parlamentar Afirmar la paz ¿La paz? Así es Las otras víctimas me dijeron eso mismo Pero serían nuestros aliados Y los estamos matando No te equivoques No somos como esos hombres Su meta parece noble Pero los medios que usan no lo son Al menos, eso es lo que me dijo algo ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto Cuanto antes mejor Que la fortuna guíe tu acero Malik Antes de irme, quiero decirte algo Te escucho He sido un nervio Normalmente no te lo discutiría Pero dime ¿De qué me hablas? De que aún No te he pedido perdón Mi maldito orgullo Perdiste el brazo por mi culpa Y perdiste a ganar Tienes derecho No acepto tus disculpas Lo entiendo No No es eso No acepto tus disculpas Porque ya no eres el mismo hombre Que entró conmigo al templo de Salomón Así que no tienes por qué pedirme perdón Malik Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia Yo habría tenido más cuidado Tengo tanta culpa como tú No digas esas cosas Somos uno Igual que compartimos la gloria del éxito Debemos compartir el dolor de la derrota Así estamos unidos Y somos más fuertes Gracias hermano Descansa si quieres al aire Debes prepararte para lo que te espera Y final Vamos al asesinato Dos ranuritas más Dos ranuritas más Y acabamos Vamos a ver cómo va este asesinato Lo peor va a ser después El boss final Dentro que caben los asesinatos Son fáciles Bueno Eres capaz de subir el bordillo Gracias ¿Se peta? Esperemos que no Que ya hemos tenido bastantes cuelgue por hoy ¿No? Pero bueno Un poco iniciarlo otra vez Que le va Madre mía Buena acción Antes Del último asesinato Seguramente nos petará Si 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 La has buscado Y te has encontrado con eso ¿Con qué peta? A nosotros nos va a pasar Ya verás El problema es que Como es la primera vez Ah No la buscas Lo sabías Digo que Como es la primera vez Que Que me lo estoy pasando Entero Pues No sé A ciencia cierta Si nos va a petar o no Pero me imagino Por lo que ha pasado antes Pues Esperemos que no La verdad que Solo me ha petado En En todo lo que llevo jugado Me ha petado pocas veces Me ha petado Dos o tres veces Nada más Aparte de la de hoy No No he tenido muchos cuelgues Yo de esos La verdad No se te permite Echar aquí Si que tengo La banderita Que no puedo coger Pero bueno Bueno pues hemos llegado Ahí está Ahí está Ahí está Abandonaremos un día El mundo de los pigos Es tan natural Como la salida Y la puesta del sol Ahora Debéis recordar Cómo vivió Y dar gracias Por el bien Que os hizo Y sabed Que un día Vosotros también Estaréis con él En el paraíso Bueno Qué tensión ¿No? Será ese Roberto El enmascarado Como sabéis A este hombre Le mató Un encino Hemos intentado Encontrar al encino Pero ha resultado Imposible Esas criaturas Se ocultan En las sombras Y huyen Cuando alguien Intenta enfrentarse A ellos Pero parece Que hoy Nos han pillado Corre, corre, corre Me ha tirado Bueno Por nada Sí Total Yo quería Hacerlo sigilosamente Que se me da de miedo Madre mía Con los cabezones estos Me están dando bien Me tengo que deshacer Ya de De mucho de esto Sobre todo De esto Los rojos Venga Uno menos De mucho de esto Bueno, no paran de venir, ¿eh? Bien, tengo que pillar al gris ese, sí, y además estos son, los templarios son más duros. Bien, tengo que pillar al gris ese, sí, y además estos son. Quiero a este. Venga. Ahí te tengo. Quiero ver tus ojos antes de matarte. ¿Es que esperabas ver a otra persona? ¿Qué brujería es esta? No es brujería. Sabíamos que vendías. Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir. ¿Entonces a huir? No podemos negar tu éxito. Has arruinado nuestros planes. Primero el tesoro, después los hombres, el control de Tierra Santa perdidos. Pero Roberto tiene otro plan. Recobraremos lo que nos robasteis y nos aprovecharemos de vuestra victoria. Almuelín, conserva aún vuestro tesoro. Y ya os hemos derrotado antes. Ese plan de Roberto fracasará. Ah, pero ahora no solo se enfrentáis a los templarios. Explícate. Roberto cabalga al sub para defender su causa. Saracenos y cruzados unidos contra los asesinos. Eso no ocurrirá. No tienen motivos. No tenían. Pero tú se los has dado. Nueve motivos. Los cadáveres que has dejado detrás, miembros de ambos bandas, al convertir a los asesinos en el enemigo común, vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien hecho. Nueve no. Ocho. ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo. No te quitaré la vida. Puedes irme. Pero no me sigas. No hace falta. Ya es demasiado tarde. Ya. ¡Ayuda, tu mujer! La niña fuera de la niña. Así, Rosal. ¡Eh! Déjame. Vamos a ver. Pero bueno. Os estoy perdonando la vida. Bueno, tengo que ir a la casa de asesinos. Pues bueno. Asesinato que no ha sido asesinato. Bien. Corre. Corre. ¡Corre! tendremos que buscar también un sitio donde escondernos por ejemplo este vamos a dejar que pase un poco vamos a ver pero haría que por aquí he visto yo uno pero bueno no me lo puedo creer si y he soltado delante de uno no por ahí no me puedo agarrar los despecharemos o lucharemos no nos queda de otra ahí enfrente hay uno si no perdemos tiempo así de esta manera tan lamentable si venga la casa asesino ya está ahí en cuanto nos quedemos libres que ya vamos la casa asesino ya está en una tránsula dicen que el funeral se convirtió en un caos que ocurrió roberto de sable no estaba allí ha enviado a otro en su lugar me estaban esperando tienes que ver a almohadín no hay tiempo ella me ha dicho donde ha ido roberto y cual es su plan si vuelvo a masiap logrará lo que quiere y nosotros podemos ser aniquilados hemos matado a muchos de sus hombres no puede organizar un ataque y espera has dicho ella si era una mujer se que es raro pero ya hablaremos de ello debemos concentrarnos en roberto hemos diezmado sus filas pero es muy astuto llevará su causa ante ricardo y salajadín para unirlos contra un enemigo común contra nosotros seguro que te equivocas eso no tiene sentido esos dos hombres nunca si que se unirán y la culpa es nuestra los hombres que he matado pertenecían a los dos bandos y eran importantes para apos el plan de roberto es ambicioso pero tiene su lógica y puede funcionar mira hermano las cosas han cambiado tienes que volver a masiap no podemos actuar sin permiso del maestro ni comprometer a la hermandad creía creía que ya lo habías entendido deja de esconderte tras las palabras mali blandes el credo y sus dogmas como un escudo él nos oculta cosas cosas importantes tú eres quien me dijo que no podemos saber nada solo sospechar pues sospecho que en este asunto de los templarios hay algo oscuro cuando acabe con roberto iré a masiap para traer respuestas pero quizá tú podrías ir antes no dejaré la ciudad entonces pregunta a la gente a los que trabajaban para los hombres que maté averigua lo que puedas dices que eres muy observador quizás veas algo que se me ha pasado no sé tengo que pensarlo haz lo que debas amigo yo he de partir ya hacia el sur a cada momento que pasa nuestro enemigo me saca más ventaja ten cuidado hermano lo tendré lo prometo muy bien pues ahora no sé lo que hay que hacer supuestamente me queda uno más vale y me marca hacia el reino pues vamos para allá estamos lejillos todavía va a ser un un pate bueno por aquí por aquí a ver si no no me persiguen vale aquí allí está ya la puerta hay que intentar llegar venga fuera no bueno la hacemos desde aquí venga vamos 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 rollando todo dios con el caballo vale pues vamos hacia el reino no sé realmente no sé a dónde me tengo que dirigir vale ya lo veo estamos lejísimo estamos lejísimos es cerca de acre en verdad podríamos haber ido a acre de haberlo sabido y salimos me estaba al lado prácticamente es curioso es curioso que no nos están siguiendo para nada a ver aquí tengo una vale da igual por dónde tire vale creo que también hay menos guardia esto sí que lo vamos a llamar la atención por aquí vamos bien no no lo encuentro por aquí eh no creo que siguiendo madre mía no bueno vámonos vámonos por aquí sí 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 de todas formas me estoy librando de muchos de normal te suelen saltar nada más pasas por alrededor eso es que he tenido que saltarlos pero ya estamos aquí prácticamente es por aquí vale pues entramos el último vale madre mía madre mía espero que no tenga que luchar contra todos no 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 bájate pues hasta aquí llegué con el caballo vamos vamos no 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 con el tírate, 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 ahí hay un arquero, ahí ya, ve, venga, Bueno, venga Vamos Más ahí O no Bueno, al menos uno menos ¿Por qué? Ya deja Se pone nerviosa porque nota que la estoy mirando Vete, vete Ya te has dejado Es pone en el otro lado ¿Ya has dejado de ver la serie? No, estoy viendo la serie Vale, más Dice portero que te enfadas Me estresa la esta Madre mía, ahí hay otro montón Dios, ¿y todo esto? Bueno Con tranquilidad Va un poquito a poco No, no, no No, no, no No, no, no Me he tardado Dios ¿Y todos esos Estaban ya o han muerto? Que ahí queda otro, tío ¿Y todos esos Venga, ya se pueden acercar todos No sé a dónde Ha metido ese espalazo Y ahí hay más arquero, seguro Pues puede ser Pues por el final Ya Pues sí, quiero decirte A ver El... El último asesinato era Una estafa Es que hay un montón No sé Nada Nada Va a seguir No sé No sé No sé No sé vamos ¡Gracias! Otro menos Venga, continuamos Por ahí está ya, ¿eh? ¿No me deja subir por aquí o qué? No des un paso más No he venido a mataros a vos Sino a él ¡Habla! No te haré si dices la verdad ¿Quién es el traidor? No te haré si dices la verdad Lo sé, lo sé Eso parece Mejor que yo ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérdidas? ¿Es cierto? Mi señor Tenemos ante nosotros a un asesino Esos hombres son maestros de la manipulación Claro que no es cierto No tengo razón para engañarnos Pero lo haces Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña jornada ¿Crees que resistiría del poder combinado de los sarrafenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa Si debo sacrificarme para que haya paz Que así sea Nos encontramos ante una situación muy extraña Cada uno acusa al otro No tengo tiempo para esto Debo reunirme con Saladino Y conseguir su ayuda Cuanto más tardemos Más difícil será Aguardad, Roberto ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil No puedo tomarla sola Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo Gracias No, Roberto Vos no ¿Quién sí? Dios Dejemos que el combate lo defina Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se hace Si ese es nuestro deseo Lo es Así sea El guardia ha asesido ¿En serio? No es una lucha justa, ¿no? Digo yo No es una lucha justa No es una lucha justa No es una lucha justa ¿Dejamos? No es una lucha justa No es una lucha justa Ah No es una lucha justa Vamos a ver Ahí ya te tengo No, pero El puto Bueno Bueno Alá, ya está O ¿Qué era este entonces? Me lo tengo que cargar a todos Bueno Vale Ahora sí Vale Si dejas de tirarme Vale No le puedo pegar ¡Vala! Me va a matar Venga, vamos Venga No No Madre mía Me ganó Ahora sí Uf Por los pelos, ¿eh? Todo acabado Es vuestro fin Y también El de vuestros planes No sabes nada de planes Solo eres su marioneta Él te ha traicionado Igual que me ha traicionado a mí Explicaos, templario O callad de una vez Él te envió a matar a nueve hombres Los nueve que guardaban el secreto del tesoro ¿Y qué? No eran nueve los hombres que encontraron el tesoro Nueve no Eran diez ¿Diez? Quien conoce el secreto debe morir Decidme su nombre Lo conoces de sobra Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él Como lo estás para matar ¿A quién? A tu maestro Al Mualim Pero no es un templario Nunca te has preguntado Cómo es que sabía tanto Dónde encontrarnos Cuántos éramos Cuáles eran nuestras metas Él es el maestro de los asesinos Sí El maestro de las mentiras Tú y yo somos dos peones en su gran juego Ahora Con mi muerte Solo quedas tú ¿Crees que te dejará vivir Sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro Ah Pero él sí La única diferencia entre tu maestro y yo Es que a él no le gusta compartir No Qué ironía Yo, tu mayor enemigo Te he mantenido a salvo Pero ahora me has quitado la vida Y al hacerlo te has Condenado a ti mismo Has luchado bien, asesino Parece que Dios ha sonreído a tu causa Dios no tiene nada que ver He luchado mejor Ah, tal vez tú no creas en él Pero él sí cree en ti Antes de irte Tengo una pregunta Pues pregunta ¿Por quién? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas Venganza pues No Venganza no Justicia Quiero que reine la paz Como que luchas por eso Por la paz ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede rezar Como ese loco de Saladín Creo que él quiere poner fin a la tierra Tanto como vos Eso dicen Pero yo no lo veo Aunque él no lo diga Es lo que todos desean Salacenos y cruzados por igual La gente no sabe lo que quiere Por eso recurren a hombres como nosotros Pues hombres como vos deberían hacerlo justo Ah, tonterías Llegamos al mundo llorando y pataleando Violentos, inestables Eso es lo que somos No sabemos valernos solos No Somos lo que decidimos ser Vosotros Siempre jugáis con las palabras Digo la verdad No hay ningún juego en ellas Pronto lo sabremos Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy En este mismo momento Saladino lucha contra mis hombres Y debo ir con ellos Aunque quizá ahora Que ha visto cuán vulnerable es Tal vez reconsidere sus actos Sí Con el tiempo lo que anhelas quizá sea posible Vos no estáis más seguro que él No lo olvidéis Los hombres a los que dejasteis como regentes Pretendían ser ríos tan solo Sí 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 Lo sé muy bien Con vuestra venia Mi maestro y yo tenemos mucho que discutir Parece que él no está libre de pecado Solo es humano Como todos nosotros Como tú también Que la paz sea con vos He dicho arriba Maldita sea Escuche Oh no Sus amigos los asesinos Nos han encontrado ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho Desmond? Oiga no sé de qué me está hablando Pero lo que está pasando ahí abajo Yo no tengo nada que ver Han venido por usted Desde luego yo no les he invitado ¿Cuál es la situación ahí? Nos están disparando ¿Podrán resistir? ¿O tenemos que evacuar al prisionero? Solo 5-6 Los superaremos en número Hay un par de heridos Pero no funcionaremos Todo está bajo control Maldito sea Desmond No se le puede dejar solo Le digo que no he tenido nada que ver ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? Venga No importa Muy pronto estarán muertos Venga Escuche esto Amenaza neutralizada Parece que la caballería no va a acudir No lo sé Hace un momento pensaba otra cosa Su instalación científica no es tan segura como creía ¿Y si vuelven con repuestos? No creo que pase Desmond Lo que intenta decir Lucy Es que ya no quedan asesinos para rescatarle Este último año nos hemos ocupado de ellos Rastreando sus enclaves Sus comunas en el desierto Todo Me temo que se ha quedado solo Descanse señor Maiz Mañana se acabará todo Parece que no tenemos Vamos a ver si tiene hueco para pasear muchacho Vale Pues vamos al último día Muchas gracias portero Hasta luego Arriba Es aún más temprano de lo habitual Me gustaría acabar con esto lo antes posible Si usted lo dice Anímese un poco Maiz Hoy es un día histórico Uno que se recordará durante muchos años Al menos algunos lo recordaremos Vamos a ver Finales Si has quedado expuesto Tira a los soldados de los tejados O lánzalos contra las estructuras Para el viernes ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Sigue en el sendero ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz Habla claro Solo existe lo que el maestro nos enseña Esa es la verdad Te has vuelto loco Caminarás por el sendero O tú también perecerás Así lo ordena el maestro Ha sido Almualín, ¿verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosea el maestro Que nos ha llevado hacia la luz Háblanos maestro Muéstranos el sendero Parecen Androides, tío Te voy a... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 Pero un montón más, vaya. ¿Esto qué es? Voy a acabar yo con toda la organización solo. Vale. ¡Suscríbete! ¡Aquí arriba! Llegas en un buen momento Eso parece Prepárate a oír esto Al Mualim nos ha traicionado Sí, y también a sus aliados templarios ¿Cómo lo sabes? Después de hablar, volví a las ruinas bajo el templo de Salomón Roberto llevaba un diario Donde había escrito sus revelaciones Lo que leía ahí me destrozó Pero también me abrió los ojos Tenía razón, Altair El maestro nos ha utilizado No para salvar Tierra Santa Sino para apoderarse de ella Hay que detenerle Cuidado, Malik Si tiene la ocasión, nos hará lo mismo que a los demás Mantente lejos de él ¿Qué propones tú? Mi brazo aún es fuerte Y mis hombres me son fieles Sería un error no aprovecharlo Pues distrae a esos esclavos Ataca el fuerte por detrás Si consigues desviar su atención Podré llegar hasta el muere Haré lo que me pidas, Tye Esos hombres Ya no son ellos mismos Si puedes, evita matarlos Lo sé El maestro ha traicionado nuestro credo Pero nosotros no haremos lo mismo Lo intentaré Sé que lo harás La paz sea contigo, amigo mío Has sido tú quien nos la ha devuelto Venga, continuamos para arriba Ya si se acerca el boss final Hay muchos inocentes Tendré cuidado para no herirlos Tendré cuidado para no herirlo No soy de los que huyen. Tampoco de los que escuchan. Y por eso sigo vivo. ¿Qué voy a hacer contigo? Suéltame. Oh, Altair. Oigo el odio en tu voz. Siento su calor. ¿Soltarte? Sería una imprudencia. ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas. ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad. De que todo está permitido. Venid. Destruid al traidor. Acabad con su vida. Vale. Qué mal rollo. Los nueve que he matado. Está bien. Va. El último. Lucha tú. Es que tienes miedo. He enfrentado a más de mil hombres. Todos mejores que tú. Todos ellos murieron. A mis manos. No te tengo miedo. De vuestra. ¿De qué puedo tener miedo? De aquí el poder que domino. Madre mía. Venga. Poquito a poco. Así empujándolo solo. No. No avanzo, ¿eh? Venga. Venga. Uno, sí. Bien. ¿Unas últimas palabras? Me perdiste. Llamaste loco a Roberto cuando tu meta era la misma. Es que nunca me ha gustado compartir. No lo conseguirás. Llegarán otros más fuertes que te detendrán. Ah. Y por ese motivo, mientras el hombre siga siendo libre, no podrá haber paz. Al último hombre que dijo eso lo maté. Palabras valientes, chico. Pero inútiles. Pues suéltame y les daré una utilidad. Dime, maestro. ¿Por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado en mi mente? Lo que eres y lo que haces están indisolublemente unidos. Quitártelo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. La verdad es que lo intenté. En mi estudio, cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del Eben. La palabra de Dios. Lo entiendes ahora. El Mar Rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya, sino esto. Ilusiones. Todas ellas. Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarrafenos y frutados persiguen? Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre. Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. Ah. Ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. Entonces, ¿qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Y tú te cierres a denunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No. Esto es el final. Te echaré de menos al taille. Ha sido mi mejor discípulo. Venga, la lucha final. Ahora sí que sí. ¿Ya? ¿De fin? ¿Dónde está? ¿De abajo? ¿De abajo? ¿De abajo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...is arriba... ...ah, parece que ya! ¡Venga, lucha conmigo en condición! Vale, no le puedo pegar Nada Ahora sí Listo Imposible El discípulo no puede derrotar al maestro Nada es verdad Todo está permitido Eso parece Me has vencido Ve a recoger tu premio Has jugado con fuego, anciano Debiste destruirlo Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas Y traer la paz verdadera Nunca Yo lo haré Eso lo haremos Consacredida a conocer la sabiduría Y también la locura y el desparo Ahora comprendo que era tan útil como escribir en el agua Pues donde hay sabiduría Hay también el desparo Y sin atesorado nacimiento Atesorado Destruyelo Han dicho que lo ibas a destruir No No puedo Sí, sí puedes Altaima Te lo pides Lo tenemos ¿Qué demonios será eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa ¿Cuántos hay? Al menos media docena No necesitamos todos Debemos asumir que hay cierto deterioro No creo que todos sigan siendo funcionales Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad Solo necesitamos uno, la verdad ¿Qué pasa con el resto? Recójanlos No hay que dejar nada al azar Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo ¿Y el asesino? Ya no es necesario Mátenlo Sí Ya sabe cómo es esto Dudo que podamos entrar por las buenas ¿Qué quiere decir? Puede ser útil Sus recuerdos Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios ¡Qué pérdida de mí! Gracias No debemos dejar nada al azar Muy bien Asegúrense de que no lo necesitamos Después mátenlo Bien Deje de socavar mi autoridad Le he salvado el trasero Vamos Tenemos mucho trabajo No se ponga muy cómodo, señor Miles Volveremos por usted muy pronto ¿Qué demonios es esto? Vale, y ahora Ya nos manejamos como El assassin Bueno, más o menos Estoy en la parte final No sé cuánto le queda Vale, pues parece que tenemos que ver Tenemos que ir Hacia la puerta No sé No No Vale, creo que tenemos que activar La visión esa en la habitación Oh, Dios mío Esto parece sangre ¿A quién demonios habrán metido aquí antes que a mí? ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto? Pues simplemente eso Parece ser Ahí tenéis los créditos Parece que sí Que es final más raro, ¿no? No sé si habrá algún epílogo o algo Pero sí Ya hemos acabado el assassin ¿Estás contenta, cariño? Sí, sí, sí Pues bueno, el próximo directo Va a ser de The Witcher 2 No, no me ignora Está con la consola ¿No? ¿Qué está? Es que como está la silla ahí en medio No te veo Con el móvil Ah, con el móvil Bueno ¿Estás viendo qué interés? ¿Quién te ignora? Oh No, que ha dicho Portero Dice Creo que te ignora Al final se ha hecho un poquito más largo Sí, porque lo ibas a acabar el fin de semana Y fíjate Sigo el directo Yo pensaba hora y media, dos horas Y vamos camino de las dos horas y media Ya, sí ¿Puedo hablar con lo importante que se ha terminado? Y ya ¿Puedo ser bien? ¿Puedo ser que se ha terminado? Pues sí Ahora, qué final más insulso Que te dejen ahí solo Y Y Y lo veas en una pared No sé Podrían haber acabado ya con Con el último asesinato Pues portero Estoy pensando en En hacerme un Twitter Para anunciar cuando vaya a hacer directo Con antelación Para que Lo sepáis Y eso No sé qué te parece la idea Total El final ha sido Extrañísimo No sé No sé No sé No sé Madre mía de créditos que tiene esto Más que una película Más que una película